Son piratas, los soldados, y un solo prisionero. General, hay reglas de gobierno. ¡No! ¡Usted, señor, no ha entendido nada de las dificultades de su entraña! Mi compromiso es preservar la integridad del territorio nacional. ¿Acaso hicimos la independencia para permitir el despojo que pretenden esos bandidos? ¿Esto para qué? ¡Debe parar aquí! Porque de lo contrario, nuestros nietos y los nietos de ellos... ...algún día sufrirán la desgracia de mendigar las migajas de los americanos. Sin sangre. Sin lágrimas. No hay gloria. 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 No hay gloria.